Esto es a lo que se le llama una dieta mediterránea, esto es una comida de mediodía mediterránea, una ensaladita, algún guiso con papa, queso, pan y un postre. Con queso, una mujer maravillosa, y una francesa, solamente faltaría el vino, y ya con eso. No, 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 no. En el contrario, es sincero, vamos a ver la video sobre lo que es una comida mediterránea. Gracias.